Cuando el fútbol nos llama, nosotros decimos presente, alentando hasta que exploten las gargantas como todos los hinchas. Con estos equipos, difícil no dudar, ¿quién ganará? ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Esta noche nos damos el lujo de estar saludándoles desde Marseilla, en el sur de Francia, en el Orange Velo Brom. Estaremos encantados de brindarles los comentarios a don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78, y quien les habla, Fernando Palomó. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Francia se enfrenta a la Argentina. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. En el arco, Mañán, se viene Kylian Mbappé y su peligro, que saldrá con Dembélé como extremos. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez. Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. Messi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y arriba atacan con Julián Álvarez. Aquí en Cuncu. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Bien ganada la tarjeta, pero ahora tiene una enorme responsabilidad para jugar el resto del partido amonestado. Acuña. Julián Álvarez. Tepula, acá está. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar el arco a Tintos con este tiro libre. ¡Vale! ¡Mésilépeño! ¡Vale! 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 Sortear la barrera ya era complicado Pero este jugador es un fenómeno Pegándole la pelota Fíjate la comba que le da Pasa por arriba la barrera Y es un bolazo Lejos está listo de terminarse A ver como Francia logra salir de este traspié Mirá, la juega Dembélé Hasta acá llegó la cosa para el rival McAllister Tiene opción de pase Mirá, la juega Dembélé Y ahí está, rechaza la pelota Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Mbappé La tiene Griezmann Buena lectura, ganan atrapada Gran acción Supera bien la marca Hizo todo bien Estamos cerca Ahora Lien Schoemeny Limpia entrada Gran elegancia Julián Álvarez ahora Qué dura barrida Esto merece al menos Amarilla Amonestado el argentino Después de esto Mario Después de esta tarjeta Yo creo que Se va a tener que cuidar mucho Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul Mbappé la regaló Ahora Rodrigo de Paul La tiene Angelito de María Le pegó el fideo Esto tiene el palo Y sigue la jugada Este Paul, acá está Esto lo hace ¡Di María! Qué bien Cómo la maneja Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Ahí ven Kunku Qué habilidad para quitarse rivales Se viene ¡Booool! La Francia Francia empata La historia Se empareja en los tantos Bueno, fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y acá está El pase de Fernando Fue espectacular Y no podía Desaprovechar Esa oportunidad Directamente Lo fusiló Con un remate Violentísimo La combinación De técnica y potencia De cara de gol Fue Sensación McAllister Francia Que entregue el balón Está reclamando Compañía McAllister Se va la pelota Dalejo a esa nena Daría vergüenza Pegarle tan mal Bien el guardamento Ahí haciendo la tarea Griezmann Schoemeni Se le fue el balón Así no más Ángel Di María Enzo Ahí le queda Y puede ser buena Se le escapó No más Llegan Descompañán Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Otamendi Que juegue Dice en la Argentina McAllister Uy Como le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué le llega? Julián Álvarez Bien El arquero A la altura De las circunstancias Cuerna Pelotamente Messi En el centro Si vemos Las estadísticas De este equipo Son fenomenales Porque situaciones De gol Las crean Y a montones Pero No la saben aprovechar Mirá Las juegas Dembélé Cuelletazo Allá afuera Buen despeje De Otamendi Buena acción Defensiva Tiene la ventaja Argentina Ojo que se escapa No sé si va a tener Otro mano Pero igual Gol Y otra vez Estor arriba Bueno señores Vamos a repasar Otra vez este Contragolpe Que Fue el preludio De una gran anotación Y la verdad Es que resolvió De la mejor manera Gran movimiento Y le pegó Con una fuerza Impresionante Es calidad Y es un ejemplo De lo que se tiene que hacer En la parte ofensiva La verdad Fue un bolazo Es así como llegamos Al final del primer tiempo A descansar Mario Messi ya nos tiene Acostumbrados A cosas excepcionales Pero este primer tiempo Ha sido una cosa De locos La verdad que hemos visto Lo mejor De la leyenda viviente No sé qué es Está claro Que hoy Ha entrado Con todas las pilas Puesta A partir de la leyenda viviente ¡Nos vemos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga! Cuti Romero. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Leo Messi. Argentina avanza y puede ser peligroso. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Acierten señalando el fuera de juego. Dayo Tupamecano. Dayo Tupamecano. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Nahuel Molina con ella. ¡Mirálo cómo se va gambetiendo! ¡Excelente bloqueo! ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! Han recuperado en su propia área. Angelito Di María Enzo Fernández Bien salvado el valor Técnico que decide hacer una suelta instrucción Este es buena, parece buena Rechaza el arquivo y sigue el juego Tiene para darle de ahí Salvando bien a su equipo Arqueroso por favor Aplaudirlo nomás Tiro de esquina al centro del área Y ahí está, rechaza la pelota Que le saquen alfombra roja Buen trabajo ahí del defensor Ahora estar a salvo Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Se viene, se viene, la va a tener y está Gol, gol De Francia Se ha empatado todo Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Gio Lochilzo Avanza Cuña Enzo Fernández Que juegue, dicen la Argentina Ahí está Lautaro Martínez La tiene de Paul La mueve Molina Ahora se va metiendo por dentro Lútero Rechaza bien el peligro Larkiro Mbappé Ahora la respuesta de Ravion Ahí está, recupera el balón y se lo lleva Mbappé Era su doblete Pero sí ha quedado en manos del arquero Se quedó helado Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Intenta por un carril interior No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así salió el tiro también Brillante el arquero Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Ha estado muy bien el guardamento en ese córner Quedan 15 minutos en este partido Mirá donde viene, recuperó la pelota Le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada Martínez Giovanni Lochilzo Muy bien, cómo llega a meter esa pelota Esa pelota es de Acuña Se puede definir el partido dentro de este córner argentino Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Se quita el balón de encima Liberándose de presión Ese es Leo Messi Es penal, es penal Este partido va a cambiar Buena manera de regalar el penal El último suspiro del partido Bueno, el penal es claro Pero parece que la referida No va a querer sacar ninguna tarjeta Sí, fue penal Está claro Pero a veces No siempre hay que sacar tarjeta amarilla Cuando se comete uno, ¿no? Parece que se viene una modificación en este equipo ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! La verdad que se tiró bien Pero la pelota fue para el otro lado Quedan ocho minutos por jugarse ¡Niona, Messi! Colomani Puede ser esta la jugada que termine con el empate de Francia Pero no, perdieron la pelota Francia por ahora lo está perdiendo por poco Le queda muy, muy, muy poco el partido Se va a terminar esto ya a punto del Tesefiri ¿Podría ser peor? No, no creo Han perdido 3 a 2 Dios, no pueden dejar escapar esta jugada Pudo ser el gol que definiera todo Pero lo ha detenido muy bien Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Se aprovecha en este tiro de esquina Se viene la tranquilidad de su lado Tepula, acá está Se ha cruzado muy bien ante el disparo Lo liquida Ahora interceptar bien esa bocha Francia que tiene este tiro libre a favor Bueno, ya lo saben En 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea Se ha terminado el peligro con ese kit Este es genial Rabio Hasta acá ha llegado la cosa para el rival De acá se pueden descolgar en transición Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Acá está Francia en búsqueda del empate Pero el del partido Acá lo que hay es una bronca generalizada Señores, es muy difícil no enocarte Cuando te cobran un penal en contra Y encima se defiende el resultado Pero, en malos momentos Siempre pasa No hay, no hay, no hay Gracias.